¿Qué es la granita del pehuenche? Bueno, en realidad hemos advertido de la muerte de 70 ranitas del pehuenche que ha ocurrido en el transcurso de este verano. La ranita del pehuenche es una especie que está en peligro crítico de extinción y que habita solamente en el paso pehuenche, en Argentina y en Chile, pero en una distribución muy restringida. Y bueno, hace años que estamos trabajando desde la asociación para evitar que la pavimentación de la ruta afecte a la población, pero sin embargo se han encontrado estas ranitas muertas y años anteriores también hubo disminución de la población. Las acciones que hicimos ahora fue hacer unas rampitas para que las ranitas pudieran cruzar la ruta, porque el problema es que se ha hecho un cordón y unas cámaras para que la sal que se utiliza en el invierno para mantener la calzada libre de hielo y de nieve no llegara a los arroyos. Esto era importante porque si no pueden morirse distintas generaciones de esta ranita. Nosotros en su momento presentamos este problema, pero no la solución, porque somos biólogos, no somos ingenieros. Entonces, cuando nos enteramos de que ya se había hecho esta obra, fue cuando encontraron 18 ranitas muertas. Si hubiera habido un consenso entre distintas instituciones y se hubiera buscado una solución conjunta al problema, esto se hubiera evitado. Entonces, ahora lo que hicimos fue hacer estas rampitas y tapar con piedras las cámaras estas para que las ranitas puedan salir y no mueran en esos pozos. Una serie de medidas de mitigación nuevas a la realidad nacional para que empiece a trabajar urgente en esa obra y poder evitar de esta manera que se sigan muriendo estos individuos. Entonces, paralelamente, la Dirección de Recursos Naturales lo que hizo fue, con el apoyo de Guardaparque de Cabena de las Brujas, empezar a trabajar en la obra in situ. Generamos rampas pegadas a esos cordones que no van a afectar al tránsito con la propia autorización de vialidad nacional. Se generaron rampas con cemento y piedra para que esas ranitas que en horarios nocturnos se mueven, se desplazan, no se encuentren atrapadas en la ruta, sino que puedan subir por esas rampas y seguir su tránsito normal, por así decirlo. Cuando se hizo el análisis de mortandad, que vos bien decías, ¿cuál fue el porcentaje que habían encontrado en ranitas muertes? Yo creo que no estaríamos capacitados para hablar de porcentajes, dado que hay un censo que se hizo en su momento por el sector científico, la institución Iadiza, que llegaron a plasmar, que se podía pensar en una población de alrededor de 500 ejemplares. No sé si porcentajes, pero sí de individuos. Contratamos la muerte en febrero de 2017, ahora se identificaron más de 50 animales. Eso son lo que tenemos plasmable, que es lo que vemos. Seguimos viendo movimientos, se ven muchísimas ranas en los monitoreos nocturnos que están llevando adelante guardaparques en el lugar. O sea, que la expoblación sigue existiendo, está ahora con el plan de extinción cero que proponen desde Fauna Nación. La provincia de Mendoza participa, justo con esta especie, particularmente que se encuentra en peligro de extinción. Y BIOTA, que es una asociación formada por investigadores científicos que formaron parte también de todo este trabajo que se realizó para esta obra, son los que ganaron este proyecto y van a contar con un presupuesto monetario de alrededor de 500 mil pesos para poder trabajar y seguir investigando la especie y descubrir posibles poblaciones nuevas en los límites de nuestra provincia. Y, ¿no?